Nueva película de Free Fire, tenemos lo que sería un evento oculto que Garena Free Fire no nos ha mostrado y el día de hoy vamos a estar viéndolo El día de hoy chicos venimos con un vídeo bastante bueno y cargado de mucha información Es que como ustedes lo vieron al inicio vamos a tener una película de Garena Free Fire Obviamente ustedes se preguntarán cómo va a ser esto, actualmente yo ya tengo el primer trailer de esta película Junto con esto vamos a tener un evento sorpresa, vamos a tener un evento oculto que Garena Free Fire nos tiene por ahí para nosotros Primero que todo antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este vídeo con todos sus amigos Ya que esto sería de muchísima ayuda para mí, ahora chicos pasando con lo que sería la información no sé si ustedes más o menos se recuerden Pero el día de ayer antes de nosotros estar entrando en el juego nos salía lo que sería este anuncio Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo que nos especifican cómo nace el juego Obviamente si nosotros le damos click de lo que sería este anuncio nos dirigía a una parte donde todo quedaba en negro Nos salía como esto de por acá, esto iba a ser un evento que iba a estar llegando o que va a estar llegando Para una fecha muy aproximadamente nuestro servidor Obviamente este sería el comunicado, nos especificaban cómo nace el juego y nos daban como para nosotros estar viendo como un vídeo Pero nos dirigía como un evento web, quiero decirles obviamente chicos que actualmente cuando estoy grabando este vídeo También tenemos esta información por acá rápidamente si nos vamos en el apartado de anuncio Tenemos el mismo comunicado que nos especifican cómo nace el juego Actualmente chicos esto va a ser como una especie de película que Garena Free Fire va a estar sacando Solamente que nos van a estar trayendo lo que serían como una especie de trailers primero que todo Y después nos van a estar trayendo como un evento para nosotros estar viendo cómo se realizó esta película Esto y lo otro que actualmente por acá tenemos el acceso anticipado que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Nos especifican cómo nace el juego, una historia de Free Fire o historias de Free Fire Esta sería la interfaz y de fondo nos traen lo que sería el trailer de la película Que en lo personal me gustó muchísimo y más adelante lo vamos a estar viendo Esta sería más o menos la primera interfaz Luego de esto chicos obviamente tenemos lo que sería el mundo El mundo nos especifica en algunos lugares donde se va a realizar esta película Donde va a estar llegando si acabo esta película Que por acá tenemos la descripción del mundo Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Junto con esto tenemos la ascensión del horizonte Que está bastante buena lo que sería esto También van a estar viendo su descripción por ahí Y tenemos lo que sería la luna que también van a estar viendo su descripción Creo que estos tres lugares son tres lugares que se van a estar llegando a cabo lo que sería esta película Junto con esto tenemos los personajes Tenemos personajes de horizonía Tanto como a Yato Yagamin Que obviamente es el personaje principal Tenemos algunos otros Isabel de Leon Tenemos muchos personajes obviamente Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Estos personajes que ustedes van a estar viendo por ahí Van a ser parte de esta historia O de esta película que Garena Free Fire va a estar sacando Ustedes se preguntarán por qué les digo película Y es que obviamente actualmente hay muchos comunicados que han salido para muchos servidores Porque actualmente para nuestros servidores no hay ningún comunicado de esto Solo tenemos lo que es la interfaz en el juego como esta que ustedes van a estar viendo por ahí Nos especifican que van a haber dos trailers Vamos a tener el primer trailer que va a salir el 15 El segundo trailer va a salir un tiempo después Y el día 23 de este mes Vamos a tener lo que sería la película Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Al igual de estos chicos tenemos otros personajes por ahí Para que más o menos ustedes lo vean Que estos son como los personajes principales también O otros personajes Donde no se especifican la bestia biológica Que obviamente es como una especie de rinoceronte Que ya también les había especificado sobre esto Muy aparte de esto chicos tenemos como una especie media Que serían las películas como se les acaba de decir O los videos que van a estar trayendo Primero que tenemos la llegada a Yato Tenemos el trailer obviamente que sería este por acá Obviamente también tenemos lo que sería la información De cuando va a estar llegando esto Esto sería como una galería Donde no se especifican cada parte de esto Este sería más o menos el evento que tenemos disponible Muy aparte de esto chicos Quiero decirles obviamente que encontré mucha más información Referente sobre como nace el juego Y es que se va a estar viendo una actualización Muy próximamente No sé si ustedes más o menos se recuerdan de esto Que próximamente se va a estar viendo la temática de BTS Y va a estar llegando la Free Fire World Series Con esta actualización de la Free Fire World Series Van a estar trayendo mucha información Como lo sería un evento Que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo Lo que sería este comunicado Que primero que todo nos especifican por acá Sea testigo de la colección de dos mundos En Free Fire nos especifican más o menos por ahí Más allá de la película Como les acaba de especificar Vamos a tener una película Los jugadores también pueden buscar pistas Sobre la historia de Yato en Free Fire Para sumergirse completamente Los jugadores del mundo de Free Fire La campaña contará con unas nuevas máscaras Nos especifican por ahí en el juego Como piezas decorativas temáticas Vamos a tener como unas temáticas También referentes sobre esta película Entre estas vamos a tener un trailer De la película obviamente En la isla de entrenamiento Muy importante con esto chicos Obviamente ustedes ya saben Que actualmente en la isla de entrenamiento Tenemos una parte Donde si nosotros nos dirigimos rápidamente Por acá como más o menos Ustedes lo van a estar viendo Entramos en lo que sería esto Tenemos como una especie de cine Este cine próximamente Cuando llegue obviamente Estas novedades de esta película Vamos a tener lo que sería el trailer En esta parte de acá Para nosotros estarlo viendo Junto con esto El otro día que salga el trailer Vamos a tener la otra novedad De este trailer Y ya por último Creo que nos van a estar especificando Lo que sería la película Eso va a estar bastante bueno Para algo va a estar funcionando Lo que sería este apartado De por acá del cine Que obviamente lo teníamos disponible En la isla de entrenamiento Junto con esto también nos especifican Huellas dejadas de la bestia Por el mapa de Bermuda Que obviamente ustedes ya también Sabían de esto Que actualmente yo les había Especificado referentes sobre esto Hace mucho tiempo atrás Donde les especificaba Que iba a estar llegando Un mega evento del Dino Y yo les mostraba Lo que serían las partes Donde iban a estar llegando Esto que teníamos varias partes Donde estaban siendo implementadas Estas huellas Entonces para esto Más o menos es Y junto con esto También les mostraban El cartel del rinoceronte Que actualmente creo que Es uno de los protagonistas De esta película Está bastante bueno Lo que sería esto También nos especifican por acá Y mucho más vamos a tener A partir del 15 de abril Ese sería más o menos el comunicado Que tenemos también Otras pistas Que nos van a estar dando Referentes sobre esto Muy aparte de esto chicos Yo les traigo otra Información adicional de esto Que nos especifican Rastros de las bestias Dejadas en Bermuda Y nos especifican La siguiente imagen Que ustedes van a estar viendo Por ahí Junto con esto Vamos a tener una katana rota En medio de la isla de espera Si ustedes ya conocen Cuál es la isla de espera También les voy a estar dando Lo que sería la captura De esta katana Para que más o menos Ustedes la vean Y también vamos a ir Rápidamente por acá O van a estar viendo Ustedes por ahí Lo que sería la isla de espera Que más o menos Yo creo que por esta parte de acá Va a estar disponible Lo que sería esta katana Si no está disponible Por esta parte de acá La podríamos estar teniendo En esta parte de acá Pero obviamente Vamos a tener Como una decoración Referente sobre esta katana Que más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo chicos Denmen ustedes Acaban los comentarios Que opinan Referentes sobre esto En lo personal Esperemos y se venga Bastante bueno esto También estén muy pendientes En el canal chicos Porque próximamente Les voy a estar subiendo Un video Mostrándole la mini actualización De la Free Fire World Series Y posiblemente Vayamos a tener Lo que serían Estas novedades De este mega evento Chicos Que en lo personal Es un evento oculto Porque todavía no tenemos Todas esta información Solamente yo se las estoy Trayendo a ustedes De todas maneras chicos Ya tenemos lo que sería El inicio de este evento Que se llama Como nace el juego Aparte de esto Tenemos un trailer Vamos a tener una película Esperemos y próximamente Vayamos a tener Lo que sería algún evento Con recompensas gratis Esperemos obviamente Como último chicos Y para finalizar el video Los voy a estar dando Con el primer trailer Que Elena Free Fire Sacó esto Actualmente solo lo tenemos En la versión de inglés Pero obviamente Disfrútenlo chicos Próximamente lo vamos a tener En la versión de español Hayato Our family's katana Is now yours What if he manages To slay that beast If he kills the beast today His death will come tomorrow Our queen never keeps A liar around Remember the Yagami's motto Swing a blade Start a fight Didn't you always want To defeat me Have it your way Hayato Courage and hope Will always be with you